Una, dos, tres, con ustedes, ¡Los Recorditos! ¡Los Recorditos! ¡Los Recorditos! ¡Un sueño! Comenzó hace más de 25 años, y esto va para el rato, hasta que salga el sol, compás, ¡Los Recorditos! ¡Los Recorditos! ¡Los Recorditos! ¡Los Recorditos! ¡Los Recorditos! ¡Los Recorditos! ¡Llevado siempre por un instinto de triunfo! ¡Los Recorditos! 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 y el marismo de la vida de estar con todos ustedes esperamos de verdad que se la pase bonito con nuestra música y se la vemos del corazón estamos atrás, Ciroba que bonito lugar, la verdad, ¿eh? la fiesta ya empezó y termina hasta que salga el tour chiquitita y termina hasta que salga y termina hasta que salga